¡Abran pista! ¡Que llegó el, 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 el apático! ¡Abran pista! 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 ¡Ay, ay! ¡Oye, José Barrio! ¡Salúdame a mi gente! ¡En Arenal, mi tierra! ¡Ay, mi Gabriela! ¡Mi Camila! ¡Y mi Alejandro! ¡Mis, mis, mis, mis muchachitos! ¡Creciendo la generación! ¡Eneizo José! ¡Y Juan Andrés Salas Pérez! ¡Los hijos de mi comadre Lili! ¡Ay, yo soy el que se pone amático cuando me tiran el colchón! Yo soy el que se pone frío, se me corta el aire y me entra un temblor Yo soy el que se pone amático cuando me tiran el colchón Yo soy el que se pone frío, se me corta el aire y la respiración Mira, 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 que no es mentira Tú me cogiste en la cocina y te subiste un ratico Me salvó el abaniquito Tú con ese movimiento, más me entra el ahogamiento No le importa que yo respire, que tenga moraos los labios Que en el piso yo me tire, aunque me dé un resfriado Yo soy el que se pone amático cuando me tiran el colchón Yo soy el que se pone frío, se me corta el aire y la respiración Yo soy el que se pone amático cuando se quita el balón Yo soy el que me entra una tembladera y una to... Y se me acaba el aire Y es que no puedo con ella ¡Ay, mamá! Bueno, ya no voy a seguir cantando porque se acabó el disco y la respiración